En cuanto a la mitología griega no hay un único texto. Los primeros mitos griegos eran, inicialmente, poemas de tradición oral recitados seguramente por cantantes minoicos y micénicos cerca del siglo XVIII a.C. Alrededor del año 700 a.C., Theogonía de Siodo, considerado el estándar en cuanto a mitos de creación en la mitología griega, ofreció la primera cosmogonía, o sea, la primera historia de origen. Theogonía cuenta la historia del universo desde la nada, contiene relatos de la creación del mundo, la sucesión de las divinidades, de las épocas de la humanidad y sus problemas. Los mitos también están preservados en los himnos homéricos, en poemas del ciclo épico, en los trabajos de los dramaturgos, en los escritos de eruditos de la era helenística y en ciertos textos de la época romana de Plutarco o Pausanias. Y además de en la literatura griega, podemos encontrar representación de los dioses y las diosas, los héroes y los episodios de mitos en ánforas, vasijas, platos, objetos votivos y otros artefactos. Caos y los primordiales. Las deidades primordiales o protogenoi, que significa los primeros nacidos, en la mitología griega eran los componentes más básicos del universo, que emergieron formados de la creación. Algunos eran descritos ocasionalmente o retratados de manera antropomórfica, pero eran inseparables de su elemento nativo. La primera generación. Caos, el dios del vacío. Era el principio de todo. Según la mayoría de las versiones de los mitos griegos, el caos precedía todo lo demás. Gea, la diosa de la tierra, la madre de toda la creación. Las deidades celestiales descienden de su unión con Urano, las deidades del mar de su unión con Pontos, los gigantes de su vínculo con Tártaro y las criaturas mortales nacidas directamente de ella misma. Urano, el dios de los cielos. Pronto se convirtió en el soberano del mundo y padre de los titanes. En la antigua Grecia creían que el cielo era una bóveda de metal decorada con estrellas cuyos bordes se posaban sobre los límites de la tierra plana. Oureo, los dioses de las montañas. En aquella época creían que cada montaña estaba apitada por su respectiva divinidad. Pontus, el dios del mar y padre de los peces y las otras criaturas de los mares. Tártaro, el dios de la parte más profunda y oscura del inframundo. Erebo, el dios de la oscuridad y las sombras, simboliza el silencio y la profundidad de la noche junto a su hermana Nix. Nix, la diosa de la noche. Era una entidad primordial respetada y temida por muchas de las otras divinidades. Éter, la personificación del brillante cielo superior. Su neblina llenaba el espacio entre la cúpula sólida del cielo y el aire transparente cercano a la tierra. Emera, la diosa del día. En las antiguas cosmogonías, la noche y el día eran en realidad sustancias distintas y totalmente independientes del sol. Eros o fanes, el dios de la procreación. No confundir con el Eros que encontraremos en mitos posteriores, o sea, el hijo de Afrodita y Ares. Fanes se eclosionó de un huevo cósmico creado por Cronos, el tiempo y Ananke, la inevitabilidad y la necesidad. Según qué fuentes leamos, podemos encontrar muchas otras divinidades, como Aclis, que según Hesiodo, era la personificación de la miseria y la tristeza, del enturbamiento de los ojos que precede a la muerte. Ananke, la fuerza divina de la inevitabilidad, la compulsión y la necesidad. Crono, el dios personificación del tiempo. A menudo se confunde a Crono, personificación del tiempo, con Crono, rey de los titanes y dios del calendario, de las estaciones y de las cosechas, por culpa de la traducción desde el griego antiguo. Hypnos, el dios del sueño y padre de Morfeo, habitaba con su gemelo Tánatos en el inframundo. Nesoi, las diosas primordiales de las islas. Como las montañas, cada isla se entendía que tenía su deidad propia. Talasa, la diosa del mar y consorte del dios Pontus. Y Tánatos, el dios de la muerte, supuestamente de la muerte no violenta, es el hermano gemelo de Hypnos. Los titanes. De acuerdo con Teogonía de Hesíodo, esta segunda generación eran los seis hijos y las seis hijas de las divinidades primordiales Urano y Gea. Se dice que eran responsables por la ordenación del tiempo y el establecimiento de los ciclos celestiales. Oceanus, el titán del cuerpo de agua que rodea la Tierra. Oceanus, el lugar donde se alzan y se posan los cuerpos celestiales. Su dominio se extendía a todas las partes del horizonte. Goeus, también conocido como Polos, el titán del intelecto. Era considerado la encarnación de los ejes celestiales sobre los cuales giran los cielos. Krius. Krius carece bastante de caracterización, sin un dominio propio, pero es considerado uno de los cuatro pilares que soportaban la bóveda celeste junto a sus hermanos Jápeto, Goeus e Hiperión durante el destronamiento de su padre Urano. Hiperión, el dios titán de la luz, simboliza el esplendor eterno y es el padre de las luces celestiales. Eos, la diosa de la aurora. Helios, el dios del sol. Y Selena, la diosa de la luna. Hapetus, el titán de la vida mortal. Simbolizaba el ciclo de la vida mortal y era el padre de Atlas, responsable por soportar el peso de los cielos en sus hombros, y Prometeo, quien regaló el fuego a la humanidad. Crono, el rey de los titanes, dios del tiempo, en particular cuando se entiende como fuerza todopoderosa y destructiva. Crono encabezó el destronamiento de Urano, pero el mismo fue, más tarde, derrocado por Zeus. Thea, la diosa del éter del cielo azul brillante, y también era, por extensión, la diosa que dotaba al oro y la plata de su brillo y valor intrínseco. Thea creó, junto a Hiperión, a Helios, Eos y Selene. Thea, la diosa de la fertilidad y la generación, determinaba el fluir eterno del tiempo y las generaciones. Temis, la diosa de la ley divina y el orden, también tenía la habilidad de predecir el futuro, convirtiéndose por ello, más tarde, en uno de los oráculos de Delfos. Nemosina, la diosa de la memoria, era vista generalmente como la personificación de la memoria y el recuerdo. Más tarde, de la unión de Nemosina y Zeus, nacerían las nueve musas. En Teogonía, quienes se dedicaban a la poesía recibían inspiración de las musas. Febe, diosa de la profecía y también asociada al oráculo de Delfos. Dado que Febe simbolizaba la sabiduría profética y su marido Coeus representaba la inteligencia racional, esta pareja podría entenderse como la principal fuente de conocimiento en el cosmos. Tethys, la diosa titánida de los ríos y las aguas dulces del mundo. Era la esposa de Oceanus y la madre de más de tres mil dioses de río, las ninfas de los arroyos y las fuentes, y las Nephelai, las ninfas de las nubes. De la unión de estas divinidades nacieron otras muchas, como Astreo, el dios titán de las estrellas, los vientos, la astrología y la astronomía. Atlas, dios del atrevimiento y la resistencia. Zeus lo obligó a soportar los cielos sobre sus hombros. Más tarde fue liberado del castigo y se le nombró guardián de los pilares del cielo. Epimeteo, dios de la retrospección. Se le atribuyen la creación de los animales del mundo, mientras Prometeo creaba a las personas. Y ambos eran benefactores de la humanidad. Helios, el titán dios del sol, que lo transportaba en un carruaje a través del cielo. Menoetius, el titán de la ira violenta y las acciones precipitadas. Palas, el dios de la guerra y padre de Nike, la victoria, celo, la rivalidad, Kratos, la fuerza y Pía, la personificación femenina de la fuerza y el poder. Perses, el titán de la destrucción y el saqueo. Y Prometeo, el titán amigo de los mortales, dios de la previsión y encargado de crear a la humanidad a partir de barro, a la que luego le regaló el don del fuego. El mandato de la tercera generación, los olímpicos, comienza con la titanomaquia. La titanomaquia fue una serie de batallas en las que la mayoría de los titanes luchó contra los olímpicos, la nueva generación, para dominar el universo, terminando en la victoria para los olímpicos. Tan solo Temis y Nemosine decidieron no luchar junto a sus hermanos y hermanas, continuando así su curso junto a las divinidades del Olimpo. Los olímpicos De la unión de los titanes Cronos y Rhea nacen los olímpicos. Estas doce divinidades conocidas como los olímpicos se asentaron en la cima del monte Olimpo. Ahí construyeron sus palacios para contemplar el mundo. Juntos presidían cada aspecto de la vida humana y tenían las mismas inclinaciones y deseos, los mismos defectos y las mismas virtudes que las personas. Zeus, rey de los dioses y soberano del monte Olimpo, dios del cielo, el trueno y el relámpago, la ley, el orden y la justicia. El hijo menor de Cronos y Rhea. Tenía numerosos romances secretos con otras divinidades e incluso con mortales. Sus símbolos incluyen el relámpago, el águila, el toro, el roble y el cetro. Hera, reina de los dioses y diosa del matrimonio, las mujeres, el parto y la familia. Hermana y al mismo tiempo esposa de Zeus. Siendo ella la diosa del matrimonio, intentaba vengarse frecuentemente de las amantes de Zeus y su descendencia. Sus símbolos incluyen el pavo real, el cuco y la vaca. Poseidón, dios de los mares, el agua, las tormentas y los huracanes, los terremotos y los caballos. Casado con la nereida anfitrite. Sus símbolos incluyen el caballo, el toro, el delfín y el tridente. Deméter, la diosa de la cosecha, la fertilidad, la agricultura y las estaciones. De ella dependían el grano y la fertilidad de la tierra. Sus símbolos incluyen la amapola, el trigo, la antorcha, la cornucopia y el cerdo. Atenea, diosa de la sabiduría, la artesanía y la guerra. La hija de Zeus y la oceánida Metis. Se dice que es alzo de la cabeza de su padre, ya formada y con una armadura completa. Sus símbolos incluyen el búho y el olivo. Apolo, dios de la belleza masculina, la medicina y la curación, la plaga, el tiro con arco, la inspiración, la música, las artes y la filosofía. El hermano gemelo de Artemisa. Sus símbolos incluyen el sol, el arco y la flecha, la lira, el cisne y el ratón. Artemisa. Diosa de la caza, la naturaleza, la luna, el tiro con arco, el parto, la protección y la plaga, la hermana gemela de Apolo. Sus símbolos incluyen la luna, el caballo, el ciervo, el perro de caza, la osa, la serpiente, el ciprés y el arco y la flecha. Ares, dios de la guerra. El hijo de Zeus y Hera. Las otras divinidades lo despreciaban, salvo Afrodita. Sus símbolos incluyen el jabalí, la serpiente, el perro, el buitre, la lanza y el escudo. Afrodita. La diosa del amor, el placer y la pasión, la procreación y la fertilidad, la belleza y el deseo. Sus símbolos incluyen la paloma, la manzana, la abeja, el cisne y la rosa. Hefesto. Maestro herrero y artesano de los dioses. Dios de la forja, la artesanía y la invención, y el fuego y los volcanes. Su nombre en latín, vulcano, nos dio la palabra volcán. Sus símbolos incluyen el fuego, el yunque, el hacha, el burro, el martillo y las pinzas y la codorniz. Hermes, mensajero de los dioses, dios del viaje, el comercio, la comunicación, las fronteras, la diplomacia y los juegos. Era también el guía de las almas muertas. Sus símbolos incluyen el ceduceus, el bastón con dos serpientes entrelazadas, sandalias y visera con alas, la cigüeña y la tortuga, cuyo caparazón usó para inventar la lira. La mayoría de las listas de los doce olímpicos consiste en estos once, más Hestia o Dionisio. Hestia es la diosa del hogar, el fuego y la familia. La primera descendiente de Crono y Rhea. Y sus símbolos son el hogar y su fuego. Dionisio, el dios del vino, los viñedos, la fertilidad, la festividad, la locura y la resurrección. El patrón del teatro. Y el hijo de Zeus y la princesa mortal semele. Sus símbolos incluyen la vid, la hiedra, la copa, el tigre, la pantera, el leopardo, el delfín, la cabra y la piña, el fruto del vino. Gracias. 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 Gracias.